Hola hermanos, gracias por acompañarme en esta hora intermedia, en este domingo. Vamos a iniciar. Les recuerdo suscribirse al canal, darle like al video para llegarle a más hermanos. Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salvador del mundo, Señor de los ángeles, por tu cruz gloriosa la muerte venciste. Oh Señor, consérvanos los dones amables, que con sufrimientos tú nos mereciste. Y a quienes aprecio de dolor salvaste, llévalos al cielo para que te alaben. Llévanos a todos, Señor. Suplicámoste, pues que nos hiciste reino de tu Padre. Amén. María dijo, ¿qué significa este saludo? Me quedo perpleja ante esas palabras de que daré a luz un rey y sin perder mi virginidad. Salmo 125 Dios, alegría y esperanza nuestra Cuando el Señor cambió la suerte de Sion, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. Hasta los gentiles decían, El Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Que el Señor cambie nuestra suerte como los torrentes del Negev. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Al ir, iban llorando, llevando la semilla. Al volver, vuelven cantando, trayendo sus gavillas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 126 El esfuerzo humano es inútil sin Dios. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los sentinelas. Es inútil que madruguéis, que veléis hasta muy tarde, los que coméis el pan de vuestros sudores. Dios lo da a sus amigos mientras duermen. La herencia que da al Señor son los hijos. Una recompensa es el fruto de las entrañas. Son saetas en mano de un guerrero, los hijos de la juventud. Dichoso el hombre que llena con ella su aljaba. No quedará derrotado cuando litigue con su adversario en la plaza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 127 Paz doméstica en el hogar del justo Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Tu mujer como una vid fecunda en medio de tu casa. Tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion. Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María dijo, ¿qué significa este saludo? Me quedo perpleja ante esas palabras de que daré a luz un rey y sin perder mi virginidad. Es justo a los ojos de Dios que a vosotros, los atribulados, os pague con descanso eterno, descanso que será en nuestra compañía. Esto sucederá el día de la revelación de Jesús, el Señor, cuando venga del cielo con los ángeles, ejecutadores de su poder. Cuando venga aquel día para ser glorificado en sus santos, y para ser la admiración de los que han tenido fe. Ven, Señor, y no tardes. Perdona los pecados de tu pueblo. Oremos. Te pedimos, Dios misericordioso, que en nuestra alegre marcha hacia el encuentro de tu Hijo, no tropecemos en impedimentos terrenos, sino que, guiados por la sabiduría celestial, merezcamos participar de la gloria de Aquel que vive reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Laudes, Tercia, Sexta, Nona, Vísperas y Completas, para seguir santificando nuestra jornada. Y claro, hermanos, no olviden, por favor, suscribirse al canal, darle me gusta a este video, y también compartirlo con amigos. Bendecida jornada, hermanos.